Se puede postular iniciativas ubicadas en cualquier municipio de Antioquia, excepto Medellín, de cualquier unidad productiva. Es donde pueden participar todas las unidades productivas, asociaciones y toda aquella empresa o mi PYME que tenga una formalización mínimo con seis meses. Ojalá pues, un poquito más, pero sí mínimo seis meses pueden participar. La convocatoria está a través de la página de la Gobernación de Antioquia, la pueden encontrar como www.antioquia.gov, es el gov con v, punto co. En el caso pues, como es Antojate de Antioquia, yo creo que ya pues doña Fabiola les contó mucho, podemos mirar también si tienen alguna inquietud o algo, los requisitos o mirar pues más con calma los requisitos. Entonces la invitación es para que se acerquen o se den la pasadita por la unidad de emprendimiento que está ubicada en Sarima, en la Secretaría de Agricultura. Y bueno, prestos y dispuestos a atenderlos a todos y que podamos participar mucho y que Sonson sea pues como de los municipios con más invitados o participantes. Además, se cuenta con la incubadora de empresas Créame como aliado, así como las alcaldías municipales y otros agentes del ecosistema del emprendimiento en el territorio. Pero meramente, repito, para la inscripción solamente tiene que presentar la cédula de ciudadanía ampliada al 150, tener un registro pues en la Cámara de Comercio, tener mínimo seis meses, lógicamente, son cuatro, cinco y un plancito de inversiones. También es abrir mercados que nos conozcan a nivel regional, también nacional y porque hay algunos casos que también los podemos dar a conocer internacional. Y estamos dispuestos a darle la información y guiarlos. Les puedo dar teléfonos, pues mi teléfono personal es 311-628-1627, al de la Secretaría de Sarima 869-1375 y bueno, preguntan por mí o me pueden escribir también. Para mayor información se puede acercar a las oficinas de Sarima o en la página web de la Gobernación de Antioquia www.antioquia.gov.co www.antioquia.gov.co Entran a esta página y abajo, al final de la página encuentras todas las secretarías y entidades de la Gobernación, ahí buscas productividad y competitividad, Secretaría de Productividad y Competitividad, das enter ahí, ahí encuentras todos los términos de referencia, todos los requisitos. De ser seleccionado como ganador, el incentivo será máximo de 10 millones de pesos. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de agosto.